Se firmará en esta oportunidad, primer acuerdo, programa ejecutivo de cooperación cultural entre el Ministerio de Cultura de la República Argentina y el Ministerio de Cultura de la República del Perú para los años 2018-2020. Seguidamente, también firman ambos ministros el acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Cultura de la República Argentina y el Ministerio de Cultura de la República del Perú para el intercambio de artistas, como así también el tercer acuerdo interinstitucional de cooperación para el establecimiento de una plataforma sobre economía creativa entre el Ministerio de Cultura de la República Argentina y el Ministerio de Cultura de la República del Perú. En este momento se procede por parte de ambos ministros al intercambio de carpetas conteniendo los documentos recientemente firmados. Muchas gracias. Ministro de Desarrollo Social por Argentina Carolina Stanley. Señor Carlos del Perú, Ricardo Luna, quien acompañará a la señora Ministro en esta oportunidad, ya que el presente convenio ha sido firmado por Ana Choquehuanca, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú, a firmar el siguiente Este acuerdo, convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina. Seguidamente, finalizada la última instancia de firma por parte de la señora Ministra de Desarrollo Social de la República Argentina, se procede al intercambio de la documentación respectiva. Invitamos seguidamente a la señora Ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, y al señor Canciller del Perú, Ricardo Luna, a firmar el presente acuerdo. Convenio de cooperación entre la República Argentina y la República del Perú en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional. Finalizado el acto de firma, ambas autoridades proceden al intercambio de las carpetas correspondientes. Muchas gracias. Invitamos al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, don Jorge Forí, y al señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, Ricardo Luna, a firmar los siguientes acuerdos. Acuerdo entre la República Argentina y la República del Perú en materia de desastres. Acuerdo entre la República Argentina y la República del Perú para la prevención, investigación y sanción del delito de trata de personas, como así también para la asistencia y protección de las víctimas. Y un tercer acuerdo denominado Programa Ejecutivo de Intercambio Educativo entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el Ministerio de Educación de la República del Perú para los años comprendidos entre el año 2018 y 2020. Segunda instancia de firma de los presentes acuerdos. Gracias. Finalizada por ambas partes el acto de firma de los siguientes acuerdos, se procede a continuación al intercambio de las carpetas respectivas. Gracias. Muchas gracias. Bien, autoridades, señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. De esta manera damos por finalizado el presente acto de firma. Que tengan ustedes una excelente jornada mientras aguardamos la parte final de este encuentro. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.